Hola, bienvenido a Perito Habla con mi hijo y Saje. ¿Te gustan películas? Sí, me gustan mucho. ¿Qué clase de película? Sí, un programa de dibujos en modos. Bien, ¿qué es tu favorita? Beauty and the Beast. Bien, es bien. ¿Por qué te gusta Beauty and the Beast? Pues porque Bella, a Bella le gustan libros y me gustan libros también. ¿Qué es un favorito para ti? Balto. También. Balto es muy emocionante y fascinante. Estoy triste para Balto cuando está rando. También. Baby es bueno también. Es bueno. No puedo decidir. también. La película Bambi es muy triste porque la madre murió. Hablando de Disney, me gusta Lady and the Tramp porque los perros besitos. Muchas. Malo, no he hecho.